Vamos a ver cómo hacer esta división entre un número de dos cifras y la vamos a hacer de forma directa o sin resta. Como estamos dividiendo entre dos cifras, vamos a probar a ver si, tomando las dos primeras cifras del dividendo, podemos comenzar a dividir. ¿Podemos dividir o repartir 79 libros, por ejemplo, entre 40 personas? Pues claro que podemos, ya que tendríamos libros para todos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver esta división como si fuera 79 dividido entre 40 y de momento nos olvidamos de este último número 8. El siguiente paso es buscar aquí en el cociente un número que multiplicado por 40, el resultado se acerque a 79, todo lo posible, pero sin pasarnos. Esto lo podemos hacer de dos formas. Una es intentar calcularlo mentalmente y la otra forma es tapando con los dedos las cifras de la derecha. Fijaos, si lo hacemos mentalmente, podríamos decir, si pruebo a multiplicar 40 por 1, me da de resultado 40, y con ese resultado me acerco a 79 sin pasarme. Si pruebo a multiplicar 40 por 2, pues ya me da 80, es decir, me paso de 79, no me valdría este 2, así que en este caso elijo el número 1. Esto es si lo hago mentalmente. Ahora, si lo hacemos tapando con un dedo las cifras de la derecha, fíjate, tenemos aquí nuestro divisor 40. Es un número de dos cifras y nosotros queremos dejar solo una cifra a la vista, así que vamos a tapar con el dedo la cifra de la derecha, este 0, y entonces venimos también aquí a los dos números que hemos elegido para comenzar y tapamos con el dedo también la cifra de la derecha. Y se nos quedan a la vista el 7 y el 4, como si la división fuera 7 dividido entre 4. Es decir, ¿qué número multiplicado por 4 el resultado se acerca a 7 todo lo posible pero sin pasarnos? Pues 4 multiplicado por 1 me da 4 y con ese resultado me acerco a 7 sin pasarme, porque 4 por 2 ya me daría 8 y con 8 ya me paso de 7, no me valdría entonces este 2. Vamos entonces a elegir el número 1 y ahora ya, sin tapar con el dedo, multiplicamos este 1 pero por el número ya completo, por el 40. Y hacemos 1 por 0, 0. Y restamos aquí directamente. Del 0 al 9 hay 9. 1 por 4, 4. Del 4 al 7 hay 3. Y si te has liado con esto que he hecho aquí, fíjate, es como si hubiéramos hecho 1 por 40 me da 40. Hubiéramos puesto aquí el resultado y hubiéramos hecho esta resta que nos da 39. Pero aquí lo hemos hecho directamente, por eso se llama división directa o sin resta, porque no ponemos la resta, sino que la hacemos directamente. Y continuamos la división bajando la siguiente cifra, 1, 8. Y tenemos una nueva división, 398 dividido entre 40. Y otra vez vamos a buscar un número que multiplicado por 40 el resultado se acerque a 398 todo lo posible pero sin pasarnos. Aquí es más complicado hacerlo mentalmente, así que vamos a tapar con un dedo las cifras de la derecha y se nos quedan a la vista el 39 y el 4, como si fuera 39 dividido entre 4. Es decir, vamos a buscar un número que multiplicado por 4 el resultado se acerque a 39, todo lo posible pero sin pasarnos. Así que vamos a revisar la tabla de multiplicar del 4 y tenemos que 4 por 9 me da 36 y con ese resultado 36 me acerco mucho a 39 sin pasarme, ¿verdad? Pues fenomenal. Vamos entonces a comenzar probando con el número 9. Digo probando porque siempre hay que multiplicar ahora este 9 pero ya por el número completo sin tapar con el dedo. Y es cuando vamos a saber si nos pasamos o no de 398. Y hacemos 9 por 0, 0. Del 0 al 8 hay 8. 9 por 4, 36. Del 36 al 39 hay 3. Y como no quedan más cifras por bajar, hemos terminado la división. 19 es el cociente de la división y 38 es el resto o residuo de la división. ¿Cómo podemos saber que hemos hecho bien esta división? Haciendo la comprobación o prueba de la división. Lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestro divisor por el cociente y a este resultado sumarle el resto o residuo. Y nos tiene que dar de resultado 798 nuestro dividendo. Esto también lo podríamos escribir de esta manera. Es decir, que el dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor por el cociente y a este resultado sumarle el resto o residuo. Así que el dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor, que es 40, por el cociente, que es 19. Y a este resultado sumarle el resto o residuo, 38. Muy bien, pues vamos a hacer primero esta multiplicación de 40 por 19 y hacemos 4 por 9, 36, me llevo 3. 4 por 1, 4 y 3 que me llevaba 7. Y le ponemos el 0. Así que 40 por 19 son 760. Y ahora tenemos que sumarle 38 del resto o residuo. Y efectivamente nos da 798, lo mismo que nuestro dividendo. Y esto quiere decir que la división es correcta. No te pierdas mi segundo canal llamado Ejercicios Resueltos, que estoy dedicando a este tipo de divisiones. Te dejo un enlace en la caja de descripción de este vídeo. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.